qué tal amigos del andrés bienvenidos a ver sebastián lo es al llevo y bienvenidos a un cambio de ciclo habiendo completado casi todas las carreras con nuestro clio williams las que podíamos le decimos completadas las clases 2 w de pro 7 medallas de 7 y también la categoría junior también tenemos las 7 medallas conseguidas yo creo que es hora y me apetece y me gustaría continuar con mi paso por ti ralí por de ralí por sebastián lo es rallievo pues por esta clase a 8 vamos a ver qué tal los coches a 8 marcaron la transición de prototipos puros a vehículos derivados de modelos de producción estos coches convencionales eran capaces de un rendimiento excelente algunos de los modelos de carreras más venerados de toda la historia vienen de esta época como por ejemplo el toyota felica gt4 y el lancia delta integrale el extraordinario calibre de estos vehículos y de los pilotos que los condujeron a la victoria les dota de su estado de leyenda vale pues vamos a ver no sé aquí tapa única tapa única no sé coches para seleccionar coches de alquiler no vamos a comprar un coche este no puedo elegirlo el rs crossword 7,7 7,9 pues en homenaje a mi compatuta carlos aires estoy por elegir el toyota felica o el forescore rs crossword yo creo que es más carismático menos a mí me lo parece este modelo de forescore y vamos a adquirirlo vamos a continuar con la compra deseas utilizar este coche sí por lo tanto primer rally con el forescore rs crossword hemos visto esa imagen con el coche en casa y bueno directamente nos vamos a suecia no vamos a ver este primer bueno no sé si probar un poquito voy a probar un poquito el coche aquí en el test drive que para eso lo tenemos a ver que sobre todo atracción y demás a ver qué tal vamos a cambiar la imagen esto te va esto te va Joder, esto tira bastante. No hay potencia. Pues aquí hay potencia, vamos a ir rapidamente para allá. Vamos a ver cómo está la salida a hacer ya en nuestra primera etapa. Ahí estamos. Vamos a ver cómo se nos da la carrera. Bueno, ahora venimos de dejar nuestro Gio Williams para coger este de más potencia. Bueno, da igual que lo acabamos, ¿no? En Suecia, con nieve, a lo mejor la tracción. Pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? No todos los vídeos que hay que publicar son los que veáis ahí haciendo un rally perfecto, ¿no? Son 10,614 metros el primer contacto con el coche en un rally. Ya lo sabéis, dificultad de la IA difícil. Primer rally con el Ford Square RS Crossword. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal si hacemos el ridículo. Seguramente lo haremos. Pero lo que decimos, los comienzos no son fáciles. Este coche tiene potencia para dar y tomar, ¿eh? Ahora lo tenemos. 3, 2, 1, ya. Izquierda 6 con 30. Izquierda 4, izquierda 6, 40. Izquierda 6 con larga, izquierda 6, muy larga, izquierda 4. Izquierda 4, izquierda 6, se cierra 4, 40. Izquierda 6 con larga, izquierda 6, se cierra 4, 40. A golpe de gas que voy. Izquierda 6, derecha 6, para izquierda 5, larga. Derecha 6, izquierda 6, se abre a izquierda 4, 70. Derecha 4, se abre 50. Izquierda 6 para derecha, 6 largas Izquierda 6, 10 Atención, derecha para derecha, 6, 90 Derecha 6 para izquierda, 6, se abre 150 Seguro, vamos a rasgar, movida a poco Derecha 6 para 140 Derecha 6 largas, atención, izquierda 2, 0, 500 Ufa, ahí que poquito, que despacio 3, 5, 30, con 2, 140 Atención, derecha, 3, 0, 100 Me he ido, ya va frenando un buen rato El primer sector no ha dicho nada, pero ha sido bueno El sector no ha sido muy bueno, pero Derecha 6 para derecha, 3, 0, 100 Venimos por delante Izquierda 5, 10 Izquierda 2 más, 70 Derecha 5, 70 Izquierda 4 más, 90 Izquierda 6, 90 Derecha 4, comparte largas en tierra, 200 Derecha 6, 100 Derecha 6, larga, combate, 140 Derecha 6, larga, combate, 140 Salta para izquierda, 300 Derecha 6, larga, 60 Pero善 tu lado que esta ese guardarena Si no me voy largo seguro Ahora voy a volcar un montón de nieve Dale, vamos a poder volcar Me va a dar el coche a la derecha, no sé No sé, pero no debería de tener ningún problema con el coche, pero bueno Guau, menos mal que esa señal se rompía, yo digo me la acabo, me la acabo de bellón Y ahí me quedo estancado, tengo que meter marcha atrás, tengo que hacer de todo, una historia Cuidando nada más que al golpecito Ha terminado perdiendo esta tapa, creo que ha ido bien, ha ido por delante casi todos los sectores Derecha 6, 70 Derecha 5, 70, izquierda 6, 50 Izquierda 6, menos, salga 500 En el último sector Derecha 5, menos 700 Derecha 5, menos, salga 500 Bueno, 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 primera etapa con el forescore Guau Y primeros Hemos quedado primero A menos de un segundo de Beshara Guau, que bueno, que bueno Que rally, que etapa Madre mía, vamos a ver Continuamos Bueno, pues acabo de ver La repetición Evidentemente para poder colgarlo Para poder colgar la repetición con el vídeo La tengo que grabar después de la prueba Hostia, es impresionante Se ve precioso este forescore Este R.S. Crolbury impresionante La repetición muy buena Me ha gustado Más Impresionante Yo creo que en el otro tiempo Vamos a hacer otra etapa, ¿no? Por este forescore Esto es llegar y besar el santo Acabamos de comprar el coche Acabamos de meter ahí La nieve Y hemos ganado la primera etapa Esto pinta bien, ¿eh? Esto pinta bien Este coche Pinta bien Vamos a ver Vamos a hacer otra etapa, ¿no? Ahí que no se diga que no Parece que Tuyo Tumir Rally de Monte Carlo Etapa única Vamos a ver aquí Tuyo Tumir Vamos a ir a Monte Carlo, ¿no? 4 kilómetros 244 metros En dificultad de la guía Difícil Ojo porque es de noche A las 10 de la noche Uh, de noche No me gustan nada A las 10 de la noche Ya que hemos 60% de asfalto helado 40% de asfalto húmedo Además Etapa muy Técnica A ver, muy revirada Bueno, pues ya que Lo hemos hecho bien En el En el primer En la etapa de Suicia De Con este Con este Con este Con este Con este Con este A ver si conseguimos Poner la guinta Al pastel Con esta Rally Ahí vemos Con los focos En el Motorhome Vamos a ver Ahí vemos Con ese Frontal Lleno de focos Es la primera etapa que hacemos de noche En Sebastián Loeb Totalmente espero Que con algún golpe No acabemos fundiendo las luces Porque como se fundan las luces Madre mía, madre mía, madre mía Porque como se fundan las luces Y tengamos que hacer este trazo Este trazo más oscuro Estamos apañados Madre mía, eso es mentira para mí Izquierda 2 y derecha 3 menos Para izquierda 2 Tres de segunda vez Estoy yendo Fatal Madre mía Madre de Dios Ahora vamos a hacer una excepción Una excepción pequeñita De la primera carrera De noche Aquí Déjamelo repetir Si no me deja ir Da igual porque lo voy a repetir Tres Dos Uno Ya Derecha 3 Otenta Atención Tres Para derecha Dos Más Izquierda Tres Otenta Izquierda Cinco Para derecha Tres Más Izquierda Tres Para derecha Cuatro Izquierda Cuatro Para derecha Cuatro Larga Y Derecha Tres Para izquierda Dos Para izquierda Tres Más Y derecha Tres Larga Izquierda Dos Menos Para izquierda Cinco Más Para derecha Cuatro Menos Izquierda Dos Y derecha Cuatro Se cierra Dos Izquierda Dos Y derecha Tres Menos Para izquierda Dos Es Derecha Dos Menos Izquierda Seis Izquierda Cinco Izquierda 5 más y derecha 4, 70 Izquierda 4, izquierda 2 Izquierda 6 y derecha 2 Izquierda 2, larga 100 Derecha 4, 70 para izquierda 5 Izquierda 2 Izquierda 5, para izquierda 4, para derecha 5 más, 50 Derecha 4, se cierra, y derecha 6 más, para izquierda 2, menos Derecha 4, larga, se cierra, 50 Ahí, concentrado máximo, porque claro Esta etapa es dificilísima, lenta, muy lenta Izquierda 6, derecha 2, más larga, gente izquierda 3 Derecha 6, para izquierda 6, más derecha 5, más larga Izquierda 3, se cierra, y derecha 6, 170 Izquierda 5, más para derecha 6, para izquierda 6, más Derecha 4, más larga, 50 Izquierda 6, más para derecha 4, para izquierda 2 No, no te vayas por ahí, no te vayas por los 3 Pues estamos a punto Y derecha 3, para izquierda 2, y derecha 5 Izquierda 4, se cierra, y derecha, y derecha 5, más larga, 50 Ahí estamos en la meta Bueno, evidentemente no lo hemos hecho bien Pero ha habido un momento En que mirabas el crono de reojo Y yo pensaba que podíamos incluso ganar, eh Que pensaba incluso que podíamos ganar Nosotros lo vamos a dejar aquí, evidentemente Evidentemente, porque esta etapa no la podemos repetir Y menos ahora en este vídeo Claro, ya me habéis permitido reiniciar de una ocasión La verdad es que había empezado muy mal antes Y poco más, amigos de Dailandres Nosotros lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo En Sebastián Web, Rally Evo Un saludo de Dailandres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!